La noche del viernes un ataque simultáneo a seis pares de Monterrey alertó a la población. Este lunes una manta sacudió al estado tras exhibir los nombres de los responsables. La manta fue hallada colgada en un puente piatonal que se encontraba a la altura de la monumental Plaza de Toros. La manta contaba con algunas fotografías de los supuestos responsables de los atentados y estaba firmada a nombre de Grupo Operativo G.A.M.A. El mensaje también indica el nombre del autor intelectual de los ataques, incluso, señala que radica en Chihuahua, Jesús Santiago, alias El Venado, con domicilio en C.B. Juárez, Chihuahua. Desde allá manda a calentar el primer cuadro, matar gente inocente y robar a los negocios. La manta también amenazó a los presuntos responsables de los atentados. Están ubicados, aunque te escondas en Sol y con tu carnal a Rafa o en Santa María en García, SIC. El escrito estuvo expuesto hasta las 9.20 horas de este día. Se desconoce a los responsables de colocar dicha manta en el puente. Las autoridades verificarán si existen cámaras de vigilancia que hayan captado el momento en el que fueron instaladas. El primer ataque se registró el sábado en el Bar Woman Men's Club, que se localiza en Avenida Lincoln en la colonia Valle de las Mitras. El saldo en ese lugar fue de dos personas lesionadas. En un segundo ataque en contra del bar Gerchas, localizado en Héroes del 47, en la colonia Cantú, hubo dos oxisos. En un atentado al bar Mansau, ubicado en Avenida Lincoln, en la colonia Graciano Bortoni, hombres armados asesinaron a un hombre e hirieron a otro. En un cuarto ataque en el bar Los Rieles, que está en la colonia Chepevera, murieron dos hombres más, el bar Tolos, sobre la calle Tapia, en el centro, hubo un herido. Por último, en el bar Black, en la colonia San Bernabé, se reportó un herido identificado, fuentes, animal político, excelsior y vanguardia foto, excelsior y vanguardia anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.